Hay pájaros que vuelan muy alto y de manera muy vistosa, mientras hay otros pájaros que tienen un vuelo descolorido, como los horneros o las palomas, que pareciera que prefieren caminar antes de volar. Roberto es uno de los que podía hacer las dos cosas, volar alto y caminar despacito a tu lado. Así, quiero recordarlo. Hola, amiguitos, soy Didi. La semana pasada, saliendo del gimnasio, me encontraba muy cansada. Pero al cruzar la calle, tuve la suerte de encontrarme entre las franjas peatonales un libro. Suerte de colibrí, de Germán Machado. Suerte de colibrí es un libro muy emotivo de la serie verde A la Delta Colibrí, de la editorial Edelvive, que igual que a mí, le encantará a nuestros pequeños lectores de 10 años en adelante. En este libro se viven muchas emociones y podemos ver como algo tan pequeñito como un colibrí puede cambiar tantas vidas. Este libro relata la historia de Roberto, un exfutbolista, Mateo, un niño que es su vecino, y un colibrí con el ala lastimada que Roberto encontró. Así es como Mateo y Roberto limpian las perezas, se hacen amigos, se ayudan mutuamente y sin darse cuenta, la llegada del colibrí le cambia la vida a los dos. ¡Léelo! Te encariñarás con todos, hasta con el colibrí que al dormir parece una bolita de plumas. Mientras aprendes de amistad, valentía, generosidad, gratitud, y sobre todo, el no ser rencoroso. Te invito a tener suerte de colibrí leyendo este libro, que lo puedes encontrar en una librería en www.edelvivesmexico.com y en sus redes sociales. Léelo y platícame si tú has tenido alguna experiencia como esta. Te dejo estos datos para que conozcas mejor este libro. Suerte de Colibrí Autor Germán Machado Ilustrador Gustavo Aymar Categoría Narrativa de la vida cotidiana No olvides suscribirte, darle like y compartir.